Él tiene tremendo bate, pero no es Igor González. Ella tiene una gran raqueta, pero no es Gini Fernández. Él es nuestro cuarto bate. Ella es nuestra primera raqueta. Es Tifanio González Villamil. Es Rosa Cruz. Ellos son nuestro equipo del sueño en el kiosco Botuayter. Este jueves a las 8 por Guapa Televisión. ¿A usted que ahora está pronto lo haces? Con todo para ti, con todo lo mejor. El viejo daño se va para las latas con Susa, pero los dos lo niegan. Susa está en chula de Quirindongo y Kiri se hace loco por ella. Epifanio se arrastra por la cana y ella se aprovecha de él. Y el alcalde. El alcalde no le gusta a nadie, si a nadie le gusta la carne puerco. El kiosco más sabroso de todo Puerto Rico. Kiosco Botuayter. Este y todos los jueves a las 8. Aquí por Guapa Televisión. Guapa Televisión, ajá. Durante los últimos 5 años, estos dos te han hecho reír. ¡Reír! ¡Reír! ¡Y reír! Aniversario del kiosco Bob Weiser. En especial, este lunes a las 8. Aquí por Guapa Televisión. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja!